En los videos anteriores donde hablamos acerca del teorema de Freudemius establecimos que podemos encontrar una solución de esta forma a una ecuación diferencial de coeficientes variables en torno a un punto singular regular x igual a miren que aquí tenemos que este es el punto x igual a y en ese teorema habíamos dicho que lo que teníamos que encontrar era el valor de r y obviamente los coeficientes que hacen parte del a pero cuando resolvíamos en esos videos una ecuación diferencial en particular de segundo orden llegábamos siempre a dos raíces para r o dos soluciones perdón para r que son raíces o son soluciones de lo que se llama la ecuación indicativa de hecho nosotros no la mencionamos y no la utilizamos y personalmente no me gusta usar la forma general que tiene porque siempre que llevo a un y no la utilizamos